Buenas tardes, estamos aquí nuevamente en el ciclo superior de eficiencia energética y energía solar térmica de Salisano Carabanchel. Esta vez os traemos un invento de Alfredo Moser, un inventor pobre de Brasil, que ante los continuos apagones de su barrio y ante la pobreza existente, en la cual las personas no pueden tener electricidad en casa, no pueden permitírselo. Se le ocurre el invento de llevar luz solar a través de una botella y agua a las casas, siempre y cuando sea de día. Para el invento, este sería Alfredo Moser, Para el invento lo que necesitaríamos sería una botella de dos litros, agua, cloro, un trozo de lámina de metal y sellador. En este vídeo que tenemos aquí vamos a ir viendo cómo hacer este invento. Sería hacer la circunferencia del culo de la botella, pasar a cortarlo. Posteriormente, habrá que lijar la botella para que agarre bien el pegamento y agarre bien la lámina. Aquí vemos cómo lijan las botellas para que agarre bien el pegamento, como dije antes. Aquí vemos cómo ya meten la botella en esta circunferencia y lo siguiente sería sellarla. Ahí tenemos el pegamento. Hasta ahí llegaría el invento. Ahora pasaríamos a rellenarlo de agua y con unos 10 milímetros de cloro. Este cloro sirve para que no salgan algas en el agua y esté siempre el agua clara. Lo último es la instalación. Igual, en el tejado habría que hacer la circunferencia de la botella a poner y hacer el sellado. Aquí vemos cómo haya entrado algo de luz y ahora veremos cómo queda con la botella puesta y dándole la luz. Ahí están unos taladros y listo. Como veis, es un invento que puede hacer cualquiera y que puede instalar cualquiera. Habría que sellar el tapón de la botella para evitar grietas y que se pueda romper. Quedamos la luz, la luz que proyecta dentro de la vivienda. Aquí vemos la luz. Aquí podemos ver todas las botellas. Aquí veis, en el interior parece un mercado. Esto sería todo. Hasta el siguiente vídeo.